Amigos de la charla, bienvenidos al cuarto episodio y por primera vez en el podcast tenemos a una invitada mujer y no cualquier persona, ella es diputada federal por el Distrito 4 Veracruz del Partido Morena. Partido Morena, ella tengo entendido que tiene tres licenciaturas, tenemos una en ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruzana, otra en derecho y la otra en comunicación organizacional. También tiene un doctorado en ciencias jurídicas administrativas y de la educación, ella fue periodista y ha trabajado en el medio de la radio, trabajó en la XCU, trabajó también en el grupo FM Multimedios y en la prensa escrita en el diario AZ que ella formó parte de él. Ella inició su carrera política siendo regidora en la administración de Francisco Avila Camberos en el año del 98 al 2000, pero por parte del PRD. Avila Camberos era alcalde del PAN, ella era el frente opositor. Actualmente como les digo José Morena, y bueno, está aquí en la charla del día de hoy, Rosa María Hernández Espejo. Hola Roberto. ¿Cómo estás? Roberto Junior. ¿Cómo estás? Así es, aquí andamos. Bien, bien, bien. Antes que otra cosa, muchas felicidades por tu programa, la verdad que me da mucho gusto poder estar en un programa de jóvenes, puros jóvenes. Así es. El relevo generacional es importantísimo en cualquier ámbito y en el periodismo más. Ideas frescas, además, con toda la tecnología que ustedes ya tienen y que ya nacieron con ella, porque los viejitos, como una servidora, tuvimos que aprender ahí a la marcha. Pero ustedes no, y te felicito. No, gracias por estar aquí y aceptar la invitación de nosotros para este podcast. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar charlando un poco sobre esto. Como dije anteriormente, estudiaste comunicación, viste periodista. ¿Cómo y por qué dio el paso Rosa María Hernández Espejo de ser periodista a ser servidora pública? Pues mira, la carrera de periodismo es una carrera muy noble, muy bonita, porque es donde tienes contacto con la gente. Tú platicas con la gente, escuchas los problemas de la gente, los transmites y eres como un enlace para resolver sus problemas. Pero llega un momento en que dices, pues ya he dicho lo que la gente necesita y no hay solución. Y entonces te empiezas a involucrar y dices, bueno, si yo puedo influir para que las decisiones se tomen de acuerdo a las necesidades de la gente, pues hay que participar. Y entonces fue así como me he decidido en el 97 participar en la primera campaña política a una diputación federal de una maestra en periodismo también, Socorro Auri. Fui su jefa de prensa y a partir de ahí luego formé parte del ayuntamiento como regidora cuando era PRD, porque yo siempre he sido de izquierda. Siempre me he asumido desde estudiante como una mujer de izquierda. Y bueno, cuando Andrés Manuel abandonó el PRD, yo lo he seguido a donde quiera que él va, y pues ahora estamos parte del movimiento de regeneración nacional. Precisamente en eso de izquierda, quiero hacer énfasis de que pasó del PRD a Morena y Rosa María siempre ha sido una mujer de izquierda. ¿Por qué ese ideal de izquierda de Rosa María? Pues yo creo que tiene mucho que ver de dónde vienes, qué eres, ¿no? Yo soy hija de una mujer viuda con tres hijos, que luchó mucho, y que en el caminar, en las pláticas familiares siempre nos hablaba de las políticas que implementó en su pueblo, porque ella venía de un pueblo, de un pueblo de las montañas de Veracruz, donde la gente padece mucho, porque no hay los recursos ni los desarrollos para sobrevivir, sino el campo. Y ahí ella recordaba con mucha nostalgia a Tata Lázaro. No me hablaba de Lázaro Cárdenas presidente, ella decía Tata Lázaro. Era mucho el cariño que le tenía ella y todas sus familias, sus papás, porque Tata Lázaro les había dado la primera escuela rural, les había dado el primer camino, les repartió la tierra, y cuando hubo una lucha que todavía permeaba de los cristeros, los conservadores, con los liberales, que todavía permeaba esa lucha, y no había, porque era del campo prácticamente lo tenían captado, Tata Lázaro les mandaba los cargamentos de granos, de maíz y de arroz y de frijol, para que los repartieran a la gente ahí. Entonces, de ahí me nace el amor por saber todo este movimiento de izquierda, y bueno, pues formada por maestros de izquierda, en la universidad, todo eso, pues lo fui absorbiendo y así, sin pensarlo. Ok, este, como dije anteriormente, era del PRD. Bueno, fíjate que nunca me afilié. Fui del PRD porque el PRD me propuso, yo formé parte de un proyecto cuando Andrés Manuel López Obrador era el presidente del partido, del partido de la Revolución Democrática, él aplicó un instrumento, él decía que el poder sirva a la gente, que los espacios de los partidos políticos, que no había entonces candidaturas independientes como las hay ahora, que esos espacios sirvan para la sociedad en general, para la gente que tiene un reconocimiento social y que no puede ocupar un cargo público porque no pertenece un partido. Entonces, hay que darles, y se abrieron por parte del PRD, curules en los congresos, en los espacios de elección popular, y en los ayuntamientos para ciudadanos, que no teníamos partido. Y en ese proyecto entré yo como regidora, nunca me afilié al PRD, fui propuesta por el PRD como ciudadana, y así es como fungí. Hoy el PRD está aliado en un frente opositor contra Morena, con el PAN que es extrema derecha y el PRI que es el centro. Dado a todo este asunto, ¿esto trae repercusiones al pueblo de una forma en la que el ideal de derecha con el ideal de izquierda están juntos, repercute en una mala forma o de buena forma? Pues mira, sí al principio creó un poco de confusión, porque dice la gente, ¿cómo un partido de izquierda se va a aliar con un partido de derecha? Muchas veces fueron enemigos. Pero además de ser enemigos, las concepciones de la vida son totalmente opuestas, ¿no? La izquierda siempre tiende hacia el pueblo, siempre tiende hacia buscar las soluciones de la gente más humilde. Por eso el proyecto de Nación Andrés Manuel López Obrador dice primero los pobres, porque es la gente que hay que ayudar a emparejar para que podamos salir todos adelante juntos, ¿no? Que no se quede nadie atrás, sino todos al frente. Entonces, de repente te alias con un partido conservador donde lo que procuran son el bienestar de las élites, ¿no? De hasta oligarquías como las familias que han gobernado y entonces dices, ¿cómo es posible? Pero poco a poco la gente se fue dando cuenta de que realmente una vez que Andrés Manuel López Obrador salió del PRD no quedó nada. Quedaron un grupúsculo ahí nada más con el membrete del PRD que se aliaron por conveniencia porque les dieran cargos públicos y ya se están acabando esos cargos públicos porque ya no tienen espacios. La derecha se ha cerrado más porque ya no tienen cargos públicos que repartir y pues ahora el PRD pues está ahí nada más como un membrete, pero la gente lo sabe perfectamente. Entonces, hoy en día no perjudica absolutamente nada en la izquierda porque la gente sabe perfectamente que el PRD ya no es ese partido de izquierda, sino es un grupúsculo ahí como rémoras pegados a un hueso a ver qué les avienta la derecha, ¿no? Ok. Antes de continuar con el tema de partidos políticos, quisiera regresarme al punto de que fuiste periodista. Estuviste en el medio, sabes cómo está la cosa, sabes que el periodismo en México es muy peligroso ser periodista en México. ¿Cómo ayuda Rosa María Hernández Espejo a los periodistas desde el Curul? Mira, nosotros como partes de un movimiento que lucha por las causas de los más desprotegidos, de los más necesitados, vamos hacia un proyecto gradual, general, ¿sí? ¿Cómo ayudamos? Bueno, todos aquellos adultos mayores, entre ellos están los periodistas, hoy tienen una pensión. Hoy tienen una pensión que antes ni soñar que la fueran a tener, ¿no? Una pensión digna, que no es una dádiva, que es un derecho ya. Todos aquellos periodistas que tienen hijos en enseñanza media superior tienen su beca universal, que también es un derecho, y ya no es nada más una dádiva. Porque nosotros lo que buscamos es bienestar general. No privilegiamos a grupos o a sectores, pero sí buscamos el bienestar general de la población. Entonces, luchamos porque todos los trabajadores, sean de cualquier gremio, tengan un salario digno y un salario con el que sí puedan vivir día a día. Porque más de 30 años el salario mínimo aumentaba a dos pesos al año. Ahora se aumentó un 20%. Y creo que eso es algo también digno para cualquier trabajador. Y así. Entonces, nosotros peleamos por los derechos de todos y ahí están también los derechos de los periodistas y de sus familias, que es importantísimo, ¿no? Volviendo al punto de Morena, Morena debuta en Veracruz con un gobernador llamado Octavo García Jiménez y debuta en la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Cómo calificaría el debut de Morena en México? ¿Ha beneficiado, ha cambiado algo a lo que era antes? Pues mira, yo creo que para hacer debut es más que bien. En los primeros seis años de gobierno federal se rescataron derechos que se habían perdido. Vamos, la revolución mexicana se hizo precisamente porque los trabajadores no tenían derechos, no tenían una jornada digna de ocho horas, trabajaban dieciocho, veinte horas, no tenían vacaciones dignas, no tenían salarios dignos, los hombres del campo no tenían sus tierras, estaban ocupadas por grandes hacendados que los tenían casi como esclavos. Entonces, esos derechos a lo largo de los años se fueron perdiendo. Ahora, lo que luchamos es por ir regresando a esos derechos que se habían perdido por los que murieron tantos miles de personas en la revolución. Por eso hablamos de que son cuatro grandes transformaciones en el país. La primera, cuando nos quitamos el yugo español, dejamos de ser colonia, que costó miles de vidas de mexicanos. La segunda, cuando la gran reforma de Benito Juárez, que le quitó el poder a la iglesia católica, que era la que tenía el poder civil, tu acta de nacimiento era tu acta de bautizo. Entonces, era la que tenía el poder civil, se le logró quitar, se separó el poder de la iglesia del poder civil, y esa fue la segunda gran transformación. La tercera gran transformación fue la revolución para todos los derechos sociales que no se tenían. Y esta cuarta transformación precisamente es para dar más derechos a la población, pero con una diferencia. La gran diferencia es que ahorita no se ha roto un cristal, no se ha perdido ninguna vida, no se ha derramado una gota de sangre. Hemos hecho una revolución pacífica y está cambiando el país. En seis años se ha hecho obra un tremaya, una refinería, se compró otra refinería en Estados Unidos, se hizo, está haciendo un proyecto transísmico que va a unir el Golfo con el Pacífico para estos grandes detonadores de la economía. Se están haciendo presas, represas, en fin, se está luchando por la soberanía energética, por la soberanía del petróleo. Todavía falta mucho, pero creemos que para seis años, ahora sí como dices tú, para hacer el debut, creemos que le está yendo muy bien al pueblo de México, y vamos por más derechos. En la segunda, en el segundo piso de la transformación, como dice Claudia Sheinbaum, vamos por más derechos para los mexicanos. He hablado con personas y han criticado fuerte el gobierno de la diputada García Jiménez y también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la postura de la diputada federal Rosa María ante sus críticas? Pues yo creo, primero, de respeto, porque es natural y hasta necesario que no haya un solo pensamiento el que permee, porque entonces ya no es una democracia. Sería una dictadura si se impone un solo pensamiento. Por supuesto que tiene que haber críticas, y esas críticas es bueno porque así se va mejorando lo que no se está haciendo bien. Es bueno, y yo creo que hasta sano que haya críticas al gobierno del presidente. Por supuesto que hay pendientes que hay que revalorar, pero yo creo que sí vamos por el camino correcto, ¿no? Yo creo que sí se pueden mejorar muchas cosas, mejorar nuestro presente para tener un mejor futuro. Hay diversas preocupaciones que aquejan a la gente, entre ellas la falta de medicamentos, entre ellas el medio ambiente y la educación. Desde su punto donde usted está, ¿cómo planea ayudar a que esto pueda ya no ser un problema y ya ser una solución? Sí, fíjate que yo también he escuchado mucho ese que se tiene como pendiente, ¿no? En el tema de salud, la escasez de medicamentos. Primero déjame decirte que no hay tal escasez de medicamentos. Los medicamentos están, se compran. ¿Qué pasa? Que los hospitales todavía son estructuras del viejo régimen donde es natural también que en seis años puedas barrer a toda una estructura que está ahí desde hace décadas, ¿no? El médico que se está acostumbrado a robarse el medicamento, el equipo, a la enfermera que está acostumbrada a veces a llevarse la sábana, la toalla para su casa, ¿no? Y todas esas estructuras que sí a veces llegan a colapsar un servicio. Están los medicamentos, pero en esa cadena de suministros también está, y no solo a ese nivel, sino también al nivel incluso del gobierno actual, que en esa cadena del suministro no han hecho lo que tenían que hacer. Le están fallando al presidente. Yo también he sido testigo y hasta víctima de todo eso, porque nosotros los diputados vamos a hospitales públicos. No tenemos las canonías que tenían los diputados de antes que tenían servicio privado médico, ¿no? Yo si me enfermo voy al Issste. Y ahí me doy cuenta porque incluso los médicos me dicen, miren, no tenemos, me tuvieron que nebulizar, porque me dio un dengue y estuve mal, y no servía el nebulizador, y no había otro. Entonces, por eso el presidente hizo un gran almacén y lo convirtió en una gran farmacia, precisamente para darle la vuelta a toda esa burocracia que él le llama ese elefante echado, echado, enfermo, viejo y mañoso, que hay que empujar entre todos. En cinco años se dio cuenta que es, pues no se pudo tal vez, ¿no? En ese tema de salud. Y entonces le dio la vuelta, creó esa gran farmacia a la que ahora tú enfermo, vas a tu clínica de salud o vas a un hospital, te dan la receta, pero no te la surten porque dicen que no hay, entonces tú llamas a ese número telefónico que ya está en todos lados, ahí si lo encuentras, por favor ponlo en pantalla para que la gente vea, llamas, te atienden, dices los medicamentos que necesitas y buscan en dónde está y te lo surten en tu domicilio. O sea, tal vez sí esté el pendiente del tema de salud, pero también hay que reconocer que el presidente está buscando la forma de romper eso y poder llegar a la población directamente con los medicamentos que sí, sí, es cierto. Vas a veces a los hospitales y te dicen que no hay y yo me he enterado que a la gente le dicen que no hay y sí los tienen, pero muchas veces los ocupan para otra cosa o les dan otro uso. Corrupción. Corrupción. Y esa es la gran, la gran lucha que emprendió el presidente contra la corrupción y tenemos que seguir por ese camino de la lucha contra la corrupción porque no hay otro, no podemos regresar atrás. Es el mismo tema de corrupción, el presidente siempre ha hecho énfasis en el que hay que barrer a corrupción de arriba a abajo. ¿No? Como diputada y desde el Curul, ¿qué medidas ha hecho o propondría para barrer la corrupción? Aprobamos, antes que otra cosa, se aprobó la ley anticorrupción, donde la corrupción ya está tipificada a nivel federal y eso hay que decirlo porque es un gran pendiente para los congresos de los estados. ¡Ojo! Congreso de Veracruz. A nivel federal ya está tipificada la corrupción como delito grave, cosa que antes ni siquiera aparecían los discursos ni en ninguna ley la palabra corrupción. Ahora ya está tipificada como delito grave y esa fue una propuesta de Morena votada en su mayoría por el Verde, PT y Morena y desde el presidente de la República, que antes era intocable, hasta jueces, magistrados, diputados federales, cualquier delito de corrupción está tipificado como grave y cualquier servidor público federal va a la cárcel si es acusado y se lo comprueba un caso de corrupción. Y yo creo que ese es un gran avance que se tiene que aplicar también en los congresos de los estados, porque en los estados como que se hacen así de la vista gorda y no han bajado esas iniciativas, también a que en los estados sea igual. Y en los municipios, aquí en el municipio de Veracruz tenemos graves problemas de corrupción, de rendición de cuentas que no rinden cuentas los ediles y no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que permear hacia abajo, como bien dices, de arriba hacia abajo se tiene que seguir luchando contra la corrupción. No, todo esto, ¿cuál es la visión como diputada federal en el futuro de Veracruz? Porque, bueno, ahorita gobierna Cuitláhuac, vienen otras elecciones para gobernador, elecciones para presidente. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo cree que va a estar Veracruz de aquí a doce años? Mira, yo creo que con Cuitláhuac García hubo un gran cambio. A veces no nos damos cuenta porque solo cuando nos afecta es cuando nos damos cuenta de algo, pero si nos beneficia, pues no, y está bien, porque el ser humano tiende a buscar siempre la felicidad. Creo que ese es el fin de la humanidad, la búsqueda de la felicidad. Y si estamos bien, pues nos sentimos bien, pero solamente nos damos cuenta de que estábamos bien cuando ya estamos mal, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en el último año de Javier Duarte, cómo no se le pagó a maestros. Su aguinaldo, sus últimas quincenas, no se distribuía medicamentos cuando se les inyectó a los niños, en lugar de medicamentos, a los niños enfermos con cáncer se les inyectaba agua, ¿no? En el último año de Miguel Ángel Llunes Linares, como los que éramos trabajadores de la Universidad Veracruzana, que había una gran deuda con la Universidad Veracruzana, estábamos pensando si íbamos a recibir o no nuestro aguinaldo y nuestro salario. El último año de Duarte, de Miguel Ángel Llunes Linares, no se le pagó a policías, no se pagaron los, no se transfirieron los recursos federales a los ayuntamientos, la gran deuda y la crisis que hubo del IPE. Entonces, esos años, esos finales de año que vivimos con Duarte y con Miguel Ángel Llunes, no se vivieron con Cuplagua. Los maestros recibieron a tiempo sus salarios, nunca se los atrasó. Todos tuvimos nuestro fin de año sin sobresaltos, como los tuvimos en los dos últimos gobiernos. Entonces, ese es un gran cambio que vivimos. Y Cuplagua pagó la deuda que tenía a la Universidad Veracruzana, el gobierno del Estado, que no lo pagó ni Fidel Herrera, al contrario, lo fueron aumentando, ni Javier Duarte, ni Miguel Ángel Llunes, Cuplagua la pagó. Cuplagua saneó el IPE. Oye, el IPE es otra cosa. Cuplagua pagó deudas que se tenían y que dejaron otros gobiernos. Saneó. Tal vez no se hizo otra cosa, pero se sanearon las finanzas. Y eso no se lo reconocen sus opositores. Y otro gran tema, el tema del respeto a la libertad de expresión. Yo veo que a Cuplagua le publican y le dicen Pita Morada. Y no se, hasta ahorita, ningún periodista, ningún ciudadano ha sido perseguido por todo lo que escribe, publica del gobernador. En otros años, yo recuerdo, porque yo misma fui víctima de Miguel Ángel Llunes Linares en una estación de radio donde yo trabajaba, donde le ordenó al dueño que me corriera porque no le gustaba lo que yo decía. Y el dueño me corrió por eso. Y eso creo que también es algo que tenemos que reconocerle a este gobierno. Que todo el mundo puede decir lo que quiera y nadie es perseguido. Las protestas. Recuerden que Miguel Ángel Llunes sacó su ley del garrote, que después se la echó abajo el Congreso, donde las protestas no podías manifestarte en la calle porque te metían al bote. Hoy no. Entonces, son cambios para bien que creo que también tenemos que reconocer. Con el tema este, Veracruz y Boca del Río son municipios gobernados por el PAN, donde ya han tenido administraciones como la actual y la pasada gobernadas por ese medio partido. ¿Se nota difícil desde el punto de vista del partido Morena ganarle al PAN Veracruz y Boca del Río? No, para nada. Yo creo que este es el momento en que Morena va a ganar Veracruz y Boca del Río porque ya la gente... Yo camino todos los días. Yo camino allá en las colonias. Yo toco puertas, todos los días toco puertas, platico con la gente y lo que la gente me dice es que ya están hartos. Porque en los últimos trienios, ni siquiera el municipio ha sido gobernado por el PAN. No, ha sido gobernado por una familia, por familias. Y eso se llama oligarquía. Y las oligarquías son de la Edad Media. En los gobiernos de familias. Ya, tanto yunes, yunes en el PRI, yunes en el PAN. Pero finalmente son familias, son los mismos yunes de siempre. Los que están que la nuera, que el hijo, que el hermano, que el primo, que el sobrino. Ya, por favor. La gente me lo dice. Entonces, la gente, aparentemente, la gente no se da cuenta, pero la gente está observando. Y lo que a mí me dice la gente, ya no queremos saber nada de esa familia. Sean del PRI, del PAN o de donde estén, no queremos saber nada de ellos. Ya queremos que llegue un cambio. Y para la gente, el verdadero cambio, la verdadera opción, la esperanza en Veracruz es morena. ¿Vive Veracruz una monarquía? Vive una monarquía, claro. Ahí está el hijo, luego la nuera, y ahora quiere otra vez el hijo. Y todos los cargos ni siquiera los reparten entre el PAN, sino el hijo diputado, el otro hijo senador. Y todo es para ellos. Entonces, los mismos panistas dicen, bueno, pues que no hay más panistas con capacidad para los cargos públicos, que nada más son ellos y ellos y ellos. La gente se da cuenta de eso. Y ya está harta. La relación que hay entre el gobierno federal con el gobierno del estado, que son de Morena, va a ser muy buena. Pero la relación que hay entre el gobierno federal, el gobierno del estado, con los gobiernos del municipio, que son gobernados por el PAN o por el frente opositor, no son tan buenas que digamos. ¿Afecta al pueblo de alguna forma? Sí afecta un poco, porque, por ejemplo, aquí en Veracruz, vemos una ciudad en el atraso total. Vemos una ciudad triste, sucia, llena de baches, con un centro histórico abandonado. Vemos una ciudad con tantas injusticias, como los famosos retenes de tránsito, que andan cazando a los ciudadanos. Y en lugar de estar viendo la movilidad de la ciudad, que es tan complicada, en lugar de ayudar a que se despejen las vialidades, andan persiguiendo a los automovilistas y a los motociclistas. Entonces, sí afecta un poco, porque, por ejemplo, la policía municipal, todos los municipios cedieron su policía al estado, menos Veracruz y Boca del Río. ¿Y qué pasa? Los robos a casa habitación están a la orden del día, y los robos transeúntes, y pues, como es un pequeño núcleo aquí, que están aislados, pues no hay un... El gobierno del estado no se puede meter, porque es el respeto al municipio libre, su derecho constitucional. Entonces, sí afecta de alguna manera. No hay coordinación en que el gobierno del estado ha querido invertir aquí en Veracruz, en algunos temas, y les ponen trabas. Y gobierno federal. Yo cuando era subdelegada del Bienestar, me pidieron buscar terrenos donados por los municipios, para que se construyeran bancos del bienestar en los municipios. En todos los municipios no se dieron terrenos para que se pusieran bancos del bienestar. ¿De qué se trata? De acercarle al adulto mayor que no tenga que venir hasta el centro, pagar camión, moverse, que les dificulta tanto a un adulto mayor si está en silla de ruedas, si no puede caminar, que lo traigan en taxi hasta un banco, en lugar de acercarle allá a su colonia a un banco del bienestar. Hay muchas áreas verdes en donde podía el ayuntamiento donar un pequeño espacio para construir un banco del bienestar, que es un cajero y dos cajas para pagar. Pues nos negaron todos los terrenos que se les pidió al municipio de Veracruz. Tú buscas en el municipio de Veracruz un banco del bienestar. No existe. ¿Por qué? Porque nos negaron el espacio. Nos negaron el terreno para poner bancos del bienestar. Se iban a poner cuatro en las zonas de la periferia. Se negaron. Se pudo conseguir un espacio en el Auditorio Benito Juárez dentro del auditorio, que es un espacio del gobierno del estado. Ahí se fue donde se dio. Entonces, sí afecta. Sí afecta porque es decir, este es mi municipio y aquí mando yo y es mío y nadie se mete aquí. Estás afectando a la población. La población que podía recibir un beneficio como un adulto mayor, por ejemplo, con un banco de bienestar allá en su colonia. Ok. Entonces, José María Hernández Espejo, después de ser diputada federal, ¿tiene pensado buscar un cargo como alcaldesa de Veracruz o si bien no es en el municipio como senadora o incluso podemos hablar de gobernatura? No, yo estamos ahorita participando en la encuesta para buscar la elección consecutiva a la diputación federal. Todavía no dan los resultados, estoy muy nerviosa, los resultados los iba a dar el partido el día 4 de enero, habían anunciado que se iban a dar los resultados, el 4 de enero dijo nuestro dirigente nacional Mario Delgado que pues no, que más adelante, en próximos días y bueno, en eso estamos. Pero nosotros creemos que ganamos la encuesta porque pues te digo, yo camino todos los días, platico con la gente, estoy ahí atendiendo sus necesidades apremiantes cuando me piden, por ejemplo, desde un bastón, una silla de ruedas, problemas para entrar a un hospital, problemas con los programas sociales, gestionando apoyos para la gente, en eso estamos ocupados 100% y pues la gente eso lo reconoce, al final del día te reconoce el trabajo, a mí me dicen, usted es la única diputada que la vemos caminando aquí, no vemos otro diputado porque habemos dos diputados en la ciudad y hay diputados locales también, entonces me dicen, usted es la única que vemos aquí y que nos escucha en una casa de enlace aquí en el centro, precisamente la puse en el centro para que la gente solo pueda tomar un camión y no tenga que trasladarse mucho y ahí atiendo a la gente, entonces todo eso la gente lo reconoce y pues yo estoy segura que ganamos la encuesta, que la gente nos califica bien, pero hay que esperar los resultados, si los resultados son favorables, iremos a buscar la elección consecutiva, vamos a acompañar en este proceso a Claudia Sheinbaum, a Rocío Nale, que será seguramente nuestra próxima gobernadora, hoy estaba viendo las encuestas, le lleva 22 puntos de ventaja al competidor de la derecha, del PRIAN, entonces pues yo creo que para Veracruz vienen cosas muy buenas porque Rocío Nale es una mujer de resultados, una mujer eficiente, honesta, muy, muy, muy capaz, una mujer inteligente, muy brillante, entonces con ella creemos que Veracruz va a detonar al 200%. ¿Es Rocío Nale la mejor opción para Veracruz? Sin duda alguna, te lo puedo afirmar, es la mejor opción para Veracruz. Incluso del mismo partido. Del mismo partido, es ella, una porque es mujer y yo creo que ya nos toca a las mujeres y las mujeres hemos demostrado que sí podemos, entonces yo creo que Veracruz ya merece tener una mujer gobernadora, la primera en la historia y van a ver, van a ver, porque ella se formó con Andrés Manuel López Obrador y sabe, tiene toda la escuela de trabajo, de dedicación, de amor al pueblo, como lo tiene Andrés Manuel, entonces ella todo eso lo ha absorbido y sabe esa misma línea de trabajo, ¿no? Veo que llega con un periódico, ¿esto es un proyecto? ¿Qué es? No, mira, te regalo, es mi informe de labores que rendí ahorita al término de este año legislativo y aquí, y aquí, bueno, pues doy cuenta a los ciudadanos de lo más destacado, lo más importante, porque no cabe mucho de lo que pudimos lograr en la Cámara de Diputados como bancada, te digo, como parte de un proyecto, una servidora como diputada federal, me toca acompañar un proyecto de nación, no tengo un interés personal, los intereses personales sí van caminando, ¿no? He presentado iniciativas en la Cámara, pero llevan su curso, pero lo urgente, lo urgente, lo urgente eran los programas, eran los derechos para los ciudadanos y en eso estamos enfocados, en acompañar ese proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues todo lo que hemos hecho, así que te lo regalo. Muchas gracias. Si la gente quiere conseguirlo, ¿dónde lo puede tener? Bueno, nos pueden llamar y vamos, se los llevamos a su casa, yo le he andado repartiendo en las colonias, yo también modifiqué o cambié la forma de rendir informes. Ok. Los diputados, los políticos en general, los servidores públicos rinden sus informes de labores en salones con gente perfumada, con invitación, donde si no llevas invitación no entras, en un lugar bonito, no, yo me fui a las colonias y fui entregando mi informe casa por casa a la gente ahí para que la gente que es la que votó por mí y que a lo mejor no tiene para pagar un camión y venir a mi informe, esa es la que merece que yo le dé mi informe de labor. Casa por casa. Casa por casa. Como diputada y que busca volver a ser diputada, ¿cómo apoyaría a los jóvenes? Mira, sin duda alguna los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro. Hoy tenemos que trabajar mucho más de lo que se ha hecho por ellos. El presidente en este proyecto de nación igual puso las causas de los jóvenes al frente y se ha hecho mucho, pero falta todavía mucho por hacer. Pero lo inmediato era, por ejemplo, que los jóvenes de bachillerato no abandonaran las aulas porque, ¿sabes? Cuando llegamos al gobierno y te digo llegamos al gobierno porque fui primero su delegada de bienestar y ahí nos dimos cuenta, el presidente nos presentó las estadísticas. La principal causa de deserción escolar estaba en el bachillerato. Los jóvenes de bachillerato casi más del 50% no terminaban el bachillerato y las causas eran falta de recursos económicos porque los padres ya tienen muchas necesidades con hermanos más pequeños y al joven le dicen pues ya si tú quieres seguir estudiando ya te lo tienes que pagar. Y a raíz de la pandemia hubo otra... Y se acentuó a raíz de la pandemia. Entonces, ¿qué dice el presidente? No. Vamos a darle beca universal a todos los jóvenes de bachillerato. La oposición cuando se aprobó este programa la oposición nos decía que cómo le íbamos a dar a los jóvenes una dádiva ¿no? Que se diera pero por calificación por promedio y dijimos no. No le puedes exigir a un joven que va mal alimentado a la escuela que saque un buen promedio. Primero tienes que darle una buena alimentación. Entonces, se dio beca universal para todos los jóvenes de bachillerato porque precisamente desertaban porque ya no había recursos para seguir estudiando y si iban a pedir su primer trabajo pues no tenían oportunidad porque no tenían experiencia y además tenían que estudiar no les abrían las puertas. Acuérdate que les decían ninis ¿te acuerdas? El joven ninis porque ni trabajan ni estudian lo único que hacían era etiquetar a los jóvenes no darles opciones entonces se les dio la beca para que no abandonen las aulas porque se salían del bachillerato y ¿qué hacía el joven en la calle? Pues nada era presa de la delincuencia y muchos de estos jóvenes desgraciadamente hoy ya no están con nosotros están presos o en lo que es peor están muertos precisamente porque no se les atendió en ese momento entonces se puso la beca universal a bachillerato hoy la deserción escolar en bachillerato bajó un 80% la beca a los jóvenes universitarios el primer empleo que es un salario mínimo diario durante un año que es como una beca para el primer empleo para que adquieras experiencia muchos de esos jóvenes que se llama el programa joven construyendo el futuro se han quedado a trabajar ahí donde donde iniciaron y con seguro social incluso facultativo para que el empresario no tuviera problemas de un accidente ¿no? y con eso pero falta más hay que seguir trabajando por más más cosas para los jóvenes una de las controversias de este gobierno ha sido los libros de texto en niños de primaria sí como diputada federal ¿qué opina? ¿y qué se va a llegar a hacer para que los libros de texto para que la gente bueno pueda ver que cambiaron las cosas y que ya no es como antes mira lamentablemente aquí influye el factor generacional también ¿no? las generaciones pues siempre las más adultas siempre nos vamos quedando como más rezagados y el mundo va girando y va avanzando hoy las juventudes de hoy son juventudes que el día de mañana están formando sus familias más abiertas ¿no? ya por ejemplo el concepto de familia cambió del cielo a la tierra como yo tengo un concepto de familia que es papá mamá e hijos e hijas hoy muchas familias ya son familias de dos papás dos mamás de abuelitos de una mamá con hijos de papá o incluso de familias donde es pareja y sus mascotas o sea el concepto de familia ya varió y con todo eso tenemos que darle toda esta información a los niños porque si no ¿cómo los vamos a educar? ¿cómo crecen ellos? pero el tema generacional por un lado pero también está el tema de la concepción de las formas de gobernar ¿no? la derecha ultraconservadora no quiere que cambie eso ahí está metido el clero el clero que ha sido el que más ha buscado detener la libertad de expresión la libertad de pensamiento ¿no? y pues ahí está el prián también ¿no? entonces yo creo que con información y con más información afortunadamente con la rebelión de las masas se revelaron también y se revolucionaron las conciencias ¿no? entonces ahora con las redes sociales con con los medios alternativos como ustedes con jóvenes ya no necesitan un medio formal como antes que ellos eran la única verdad y eran emisores nada más de una verdad pero no había retroalimentación entonces al revelarse las audiencias y haber una revolución de las conciencias todo ha permeado gracias a las a las redes por ser presidente le llama benditas redes sociales y dicen bueno es que caemos ahora en en el otro extremo tal vez se ha abusado tal vez pero siempre es mejor un exceso en este tema de libertad de expresión que un retroceso y y entonces creo que esto ha ayudado mucho a que el único estado que se amparó fue Chihuahua y ahí los mismos padres y los maestros lucharon hasta conseguir que el gobierno diera marcha atrás en ese amparo o sea para que veas como el pueblo ya no se deja el pueblo ya está caminando y ya no se deja amedrentar por un gobierno retrógrada como era el de Chihuahua entonces yo creo que los libros de texto ya pasó esa ese debate ya vieron los padres que no era lo que decía la derecha que todas esas mentiras que trataron de sembrar no eran y creo que ya cambió y vamos a seguir caminando y avanzando entonces Rosa María y Morena apoyan el movimiento LGBT y el feminista sí sí porque son primero que nada son seres humanos somos personas todos todos tenemos los mismos derechos y creo y creemos en Morena que las causas de los grupos vulnerables o minoritarios también tienen que estar al frente no no ya no ya no hay un solo pensamiento el que debe permear debe haber libertad cada quien desde su familia desde sus conceptos morales religiosos es como educa a sus hijos hay esa libertad pero cada quien llegando a su mayoría elige de acuerdo a esa libertad su forma de vida como se asume a sí mismo y eso no lo podemos detener ni tampoco reprimir no podemos imponerle un pensamiento no podemos imponerle una forma de vida ni podemos imponerle un género a alguien que se asume de otra forma ¿no? Ya para concluir ¿algo que le quieran decir al público? Pues solamente agradecer agradecer siempre por como nos reciben en sus casas agradecer porque la gente cada día está más informada a través de todos estos medios alternativos cada día la gente está más más orientada y sabe lo que quiere y apoyan el movimiento de regeneración nacional apoyan la línea de gobierno que lleva el presidente y creemos que esa es la vía para tener un mejor futuro agradecer es lo único que puedo decir agradecer a la gente por tantas bendiciones por tantas bondades y también decirles que vamos a seguir luchando porque la cuarta transformación aterrice aquí en Veracruz Rosa María ¿dónde podemos seguir sus redes sociales? Estamos como Rosa María Hernández Espejo en Facebook en Twitter en TikTok en Instagram así Rosa María Hernández Espejo a sus órdenes pues agradecemos mucho a la deputada federal Rosa María Hernández Espejo por este espacio que nos brindó y bueno nos esperamos en la próxima semana con otro episodio más de la charla muchas gracias y adiós adiós gracias